Durante varios minutos se vio interrumpido el tránsito normal de vehículos y personas en cercanías al batallón Nueva Granada en horas de la mañana, debido a sospechas de explosivos en inmediaciones del Bagra. Sí, tengo entendido que hubo una alerta, hubo tal vez una llamada, una información que se dio con anterioridad y ante esa información pues obviamente lo que le corresponde a la Fuerza Pública es precisamente verificarla con todos los medios que tiene a su alcance. En este caso pues utiliza la Fuerza Pública, unos caninos que son especialistas en este tema, con el ánimo obviamente de poder constatar, poder verificar cualquier información. En labores de rutina de verificación alrededor del batallón por parte del ejército, un canino habría detectado la presencia de explosivos en la zona. Inmediatamente el grupo antiexplosivos de la policía acudió al sitio para verificar. Pues hay una alarma frente a una situación de un posible explosivo que hay acá, obviamente pues se utilizan los caninos para verificar esta información y posteriormente se trae el técnico especialista en antiexplosivos, quien hace su trabajo y lo que se aplica acá es una carga disyuctiva de agua para verificar o inducir si hay alguna explosión en el sector pues que lo absorba, lo apague, lo neutralice. En ese orden de ideas, posterior a ese procedimiento que ustedes de pronto pudieron captar acá en el momento, pues ya el técnico ha manifestado que no había ningún explosivo, pero aquí lo que se busca primero es la seguridad inicialmente del funcionario que hace el procedimiento de técnico antiexplosivos y obviamente lo más importante también la comunidad. Luego entonces podemos dar un parte de total tranquilidad frente a la amenaza que posiblemente estaba ocurriendo y se podemos informar a la opinión pública que no había ningún explosivo. Finalmente se descartó la presencia de explosivos mediante una carga disruptiva, evitando daños en el entorno.